Hola bienvenidos a un nuevo tutorial donde enseño cosas bien bacán sin mod ni comandos amando nada más like y suscríbanse ahora Hola a todos bien, es mi video de Minecraft Fuego y en este video vamos a jugar Counter Strike 1.6 no Steam Vamos a jugar este juego porque para mi es el mejor juego que hay en mi computador Mira los juegos que tengo, tengo Mario Bros, tengo Plumber Zombies, unos juegos que no me llaman la atención Por eso ahora vamos a jugar Counter Strike 1.6 no Steam Este juego, primero vamos a ser terroristas porque me gusta ser terrorista y... Carajo estoy muerto, estoy muerto, oh tengo la bomba Equipo Alpha, allá, Equipo Beta, por allí, rápido, rápido, go, go, go Además vamos a comprar un Robin Choice, vamos a comprar un Autocop No importa, no importa, vamos a comprar, vamos a comprar super espectaculares No quería hacer eso, pensé que me iba a dar una metralleta con mayor metralleta, así que... Ya no leordum la defeat ребята, every chocolate la, alәөӢәәәәәөәӢә... ¡No, no, no! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Oh, no, no! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera! No sé quién estoy esperando, pero... ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! Esos tipos los odios a los que tienen estas cosas estas cosas de aquí, o sea o sea, me protegen yo cuando le uso estoy ahí ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Me mata! Ok, parece que pusieron la bomba ¡Vamos a luchar! Yo sigo con mi pistolita, bien confiante ¡A ver! ¡Vieron robarle su arma! ¡Yala! ¡Ahhh! ¡Ya tengo carga! ¡Ahí está perfecto! ¡Bien! ¡Lo mandé! ¡Lo mandé! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Esos son vieron! ¡Díganme que lo vieron! ¡Le dimos de 50 balazos! ¡Craya en la cabeza y no se murió! Ahora estamos policías ahora Ok ¡Ok, let's go! Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch sobrevivir no hay nadie no hay nadie, corre, corre ok, 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 lets go go ove..., aqui, oh terrorista, no 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 no, gole dadu golea untilna aah 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 go, go, go Yo voy a ir con este Para que no muera solito Porque es mejor morir en grupo Que morir solito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, mira, tengo miedo Hola Oh, mierda, no, no, terrorista, terrorista No, 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 me matan, me matan Me matan No, 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 me matan Era broma, era broma, era broma Era broma, era broma, era broma No, era broma, era broma Por favor, me maten Ay, mierda, me matan, me matan No, alejense de mi, alejense de mi No te baje, ahí espér atento y hacer decirlo Ok ya pusieron la bomba Ok vamos por acá Ok protégeme Pepe protégeme Bien Pepe lo mataste Carajo 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 armas 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 Estoy listo Aquí disparé Aquí murió No Me mataron de nuevo Maldito Tim Tim me mató Me mataron de nuevo los terroristas Están 3 a 2 Y mira mi linterna Oh por Dios una linterna Es un terrorista Voy a ir a camp Voy a salir por acá abajo Voy a ir a enfrentarme a esos terroristas cara a cara No 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 era broma Maldito Yuri Maldito Yuri Maldito Yuri Ahí estoy yo, me vieron, ahí estoy yo muerto Porque siempre, en el equipo que yo estoy Cuando estaba en el equipo terrorista, los policías ganaban Me pasé a los policías Y ahora los policías están perdidos Y los terroristas ganan ¿Qué clase de mundo es este? Les apuesto que se me pasa a los terroristas De nuevo voy a, de nuevo voy a este De nuevo voy a, voy a, de nuevo voy a, voy a Además están ganando los policías Oh, no, 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 no Dígame que los vieron Dígame que los vieron, les disparó en el pecho Y no se murió Digo, y hizo con esa escopeta Ok, listo, me mataron de nuevo, así que vamos Vamos, tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, cuando llegue a 16.000 soles Vamos a gastarlo en lo que queramos Cachemos por qué se quedan ahí Miren cómo me voy Miren cómo me voy Miren cómo me voy Miren, miren, miren No, 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 no me matan, no me matan Miren cómo me matan Oh, me voy a dejar YOLO, 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 YOLO YOLO Muerte el hombre que está encapuchado Ok, ya pusieron la bomba Oye, qué no hay Baja ver, van Vamos a ver Ok, no hay nadie Dale, dale para acá Ok, estoy así en mi vida No hay nadie para acá No hay nadie para allá ¿Qué pasa si disparamos esto? No tengo balas, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si la cuchilla o así? ¿Sabes qué? Como perderemos quiero hacer mi casa Va a que jugar a Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Voy a hacer leña para cocinar a los terroristas Minecraft, Minecraft, Minecraft Espero que les haya gustado el vídeo de esta semana Si les gustó ponganme like Y si no les gustó, suscríbesse Porque canalca en el próximo vídeo se verá mejor Si les gustó y quieren suscribirse, pues háganme No, no se tengo Esto es el TienCity Chao, chao Recuperарé el vídeo y Ahí está en el costo No se den la cuenta ¿Cómo no te mandan? El crédito está ahí